¡SALUDOS LOCONERS Y LOCONERS! Yo soy el Locon Gamer Vamos a empezar con novedades sobre el mundo de los videojuegos Inmediatamente vamos a empezar con Sniper Elite 5 Que llegará en el 2022 Fue uno de los videojuegos que se revelaron que llegaría día 1 a Xbox Game Pass Entonces que el videojuego llegará para la nueva generación y también para la pasada generación Ahí verá que es oficial y también su llegada a Xbox Game Pass Pasamos ahora con Square Enix Que se le ha ido prácticamente la cabeza Con el precio de Final Fantasy 7 para PC 70 dólares 80 euros Cuesta este videojuego La verdad pocos usuarios de PC se lo van a comprar Pocos Pocos van a apoyar esta iniciativa Le van a decir a Square Enix Si tú quieres Quédate con tu videojuego Y para el colmo también para Epic Games Es que nadie se lo va a comprar Pocos se lo van a comprar Hay que mandarle una lección a esta compañía que quiere imponer Este precio como también lo tiene Sony O lo tienen algunas desarrolladoras para la nueva generación Hay que mandarle a la M Square Enix Yo lo tengo ya para Play 4 Y bueno yo dije bueno si sale para PC Un módico precio lo compro Pero 70 dólares 80 euros Se puede ir a la misma M Square Enix Siendo sincero También Forspoken Valdrá lo mismo también en PC 70 dólares 80 euros Forspoken Otro título que se va a la M de mi parte Lo juego cuando esté rematado Pero bien rematado A compañías como esta Hay que comprarle los videojuegos Cuando esté muerto Porque son unas abusadoras 70 dólares 80 euros Por un videojuego Está loca Square Enix Se puede ir para mi Desde mi punto de vista Sus videojuegos Se pueden ir a la M Siendo sincero Por otro lado Vamos con los requisitos Mínimo Y recomendado Para Final Fantasy 7 Como puede ver en pantalla No veo que pide mucho 100 gigas pide Pero lo digo una vez más Square Enix Se puede ir a la M Con sus dos videojuegos Paso de ello Pero es mi opinión Pasamos ahora Con este Como esta demo De Matrix Con el Ureal Engine 5 Espectacular Se ve de verdad Estupenda Claramente todo es Encriptado Todo es Como un juego lineal Entonces que lo disparo Todo Se ve que está todo Como ya dije Encriptado Todo lo que tú quieras Realmente se ve una ciudad inmensa Se ve espectacular Pero veo gente hablando mucho Pero esto es un videojuego Siendo sincero Es una demo Ya para un videojuego Sería diferente la cosa A menos que sea Un videojuego Simplemente Que te diga Dispara aquí A esto Tipo como Quantum Dream Que solamente aquí Te deja conducir Por lo menos Te deja caminar Pero no puedes Interactuar mucho Pero gráficamente Dejándonos de eso Gráficamente es impresionante Pero tiene estos gráficos Porque todo está limitado Si fuera un GTA Claramente un GTA No va a tener Gráficos como esto Pero por lo menos Te da una idea De los gráficos De la nueva generación Y de lo que puede hacer El Ureal Engine 5 Y para el colmo La que está detrás Es The Coalition Games Los encargados De la saga Gears of War Que son los mejores Exprimiendo El motor De Epic Games Porque eran Ex empleados De Epic Games Entonces Para que usted vea Lo que esta gente Puede lograr Con el Ureal Engine 5 Que es algo Impresionante Entonces Que esta gente Va a exprimir Este motor Para Gear 6 Entonces Que también Vaya Pensando En esto Pero Muy impresionante Gráficamente Espectacular Realista Lo que es Esta Debo Lo que es Esta experiencia De Matrix La verdad Impresionante Tanto así Que miren Como se ve En serie S Señores Claramente Tiene algunos detalles Menos Pero esto Lo está Ejecutando Una consola De 300 dólares Y miren Como se ve Impresionante Como se ve Para una consola De 300 dólares Serie S También 4 Teraflop Pero miren Como se ve eso Y realmente Se viene Una gran Generación Lo dije claramente Habría que esperar Para ver el salto Pero realmente Se empieza a notar Ya Más se va a notar En el 2023 Pero ya En el 2022 Vamos a ver Pinceladas Como la que estamos Viendo De lo que nos Depara La nueva Generación Pasamos ahora Con Scorn Que ya es Oficial Su fecha Sale para Octubre Del 2022 Se va Bastante lejos Se decía Que llegaría Este año Pero Lamentablemente Se retrasó También Bueno El 2022 Está Muy apretado No sé Cómo van a ser Con tantos Títulos Pero ya Por fin Scorn Llegará En octubre Del 2022 También Llegará Día 1 A Xbox En Paz De momento Exclusivo Del ecosistema Xbox Pasamos ahora Con la nueva Adquisición Por parte De Sony Que compra Un estudio Valkyria Este estudio Que es un estudio De apoyo Él lo dice Herman House Dice lo mismo Que es un estudio Que va a ayudar A la familia Playstation O va a contribuir Con Playstation Estudio Entonces que será Un estudio Que ya ha trabajado Con ellos Anteriormente En God of War Y otros títulos Ha venido Trabajando También ha Trabajado Con Microsoft Algún que otro Videojuego Entonces Sony Está comprando Estudios De su propio Entorno O que ya Han trabajado Con ellos Por ejemplo Este estudio Tampoco tiene IP No tiene nada Un estudio De apoyo Está bien O Sony Se está equipando Muy bien Así para Agilizar Sus exclusivos Que de momento De momento Para el 2023 Solamente tiene Spider-Man De momento Ya veremos Más adelante Pero el panorama Para el 2023 Solamente pinta Para Spider-Man 2 Es Lo que hay De momento Pero este estudio Será un estudio De apoyo Tampoco tiene IP Bueno Es un estudio Que ha venido Colaborando Con otras Empresas Otras Desarrolladoras Anteriormente Ahí verán En pantalla Los títulos Los cuales Ha trabajado Que esta Desarrolladora Tampoco era Muy conocida Pero Es una buena Adquisición Para que pueda Ayudar a Sony Con sus Desarrollos Con sus Videojuegos De Playstation Estudio Pero así Va la cosa De momento Estos Serían Los seis Estudios Este 2021 Housemark Bluepoint Fighter Sprite Nixx Software Fabric Gangs Y ahí Está Valkyria El estudio De Valkyria Estos Son Los seis Estudios Que ha comprado Sony Este 2021 Pasamos Pasamos Con Halo Infinite Que lo Han Rellenado A Negativo Llegó A Tener 2.4 3 Pero ya Sabemos De donde Viene La Mayoría De Negativos Claramente De una Comunidad Que no Soporta Halo Le Tiene Un Odio A Este Videojuego Que la Verdad Da Pene Vergüenza Pero el Videojuego Ha subido A 81 De Momento Entonces Que bueno Perdiendo Su Tiempo Ya lo Saben Ahí Bla 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 Pero lo Curioso De todo Esto Es Que a Todos Los Videojuegos Que le Han Hecho Un Bombardeo De Negativo Claramente Metacritic Lo Elimina Han Subido La Nota Por Los Usuarios Pero A Día De Hoy Todavía The Last of Us Parte 2 Tiene 5.7 La Última Vez Que lo Vi Todavía Aunque Le Eliminaron Un Montón De Crítica Negativa Todavía Está Por Parte Del Usuario Con Una Nota Demasiada Baja Entonces Que Muchos Dicen Que son De Otras Compañías Pero Este Videojuego Dividió A Su Propia Comunidad Algo Que Dijo La Propia Desarrolladora Que Iba A Pasar Que Ellos Sabían Que Esto Iba A Pasar Pero Para Que Usted Vea Como Son Las Cosas De La Vida Mientras Otros Pierden Su Tiempo Haciendo Cuenta Dándole Cero Metacritic Le borra Y Ahora Tiene Un 81 Tenemos Todavía Adela Sofaz Que Borrando Un Montón De Ceros A Día De Hoy Tiene Un 5.7 Impresionante Pasamos Ahora Con Lo Que Está Causando Hellblade 2 Señores Mucha Gente Negando Mucha Gente Diciendo Que Eso No Es Gameplay Que Va Ver Dan Grey Que Es Una Mentira Que Es Una Falacia Que No Se Ve El Menú O El Hook Como Le Llamas No Que Se Ve Todo Esto De Las Por Ejemplo La Sangre La Vida O La Estamina Todo Esto No El Menú Entonces Que Bueno La Primera Vez Que Se Enseño Fue Igual Ahora Mucha Gente Se Le Olvidó Como Se Enseño El Primer Hellblade Igual Que Este Lo Que Pasa Es Que A Mucha Gente Le Estar Diendo Bastante Porque Este Videojuego Se Ve Sorprendente Pero No Solo Eso Ya Como Ven Que Es Un Gameplay Que La Propia Desarrolladora Lo Que Todo Lo Que Se Estaba Ejecutando Era Con El Motor Del Juego El Nunca Dijo Que Era Un Gameplay El Dijo Claramente Que Lo Estaba Corriendo El Motor Del Videojuego Pero Aquí Se Puede Ver Que Aún Así Pero Esto Se Ve Impresionante Pero Se Sabía Que Era El Motor Cuando Tu Haces Un Trailer A Base Del Motor Está Vitaminado Pero Nunca Se Hablo De Gameplay Solamente Se Dijo Es Un Trailer Con El Motor Del Videojuego Entonces Que Sucede Que Este Gameplay También Se Ve Impresionante Se Ve Muy Real Se Ve Impresionante Fotorealista Bueno Lo Que Es El Entorno Todo La Ambientación Se Ve Real Prácticamente Los Movimientos De Ella Los Faciales Como Se Le Mueve El Pelo Como Se Le Mueve La Ropa Es Impresionante Y Tanto Así Que Un Desarrollador Todavía Trabaja Para Ninja Theory Dice Que Esto Es Una Menzcla De Gameplay Con Cinemática Pero Que Tipo De Cinemática La Cinemática Tipo God Of War Tuve De Repente Que Están Hablando Y De Momento Te Ponen Y Es Jugando Tipo De Cinemática Así Que No Hay CGI Todo El Que Jugó God Of War De Momento Está Hablando Interactuando Y De Repente Te Dicen Que Estás Jugando Estás Jugando Hay Momentos Que Él Hace La Cinemática De Atac Y De Repente Te Ponen A Darle Un Botón O Algo Es Exactamente Lo Mismo Es Gameplay Pero Hay Momentos Que Tu Interactúas Como Cuando Ella Corre Coge La Lanza Y Todo Y Hay Momentos Que Automáticamente Entra Es Gameplay Te lo dicen Claro Pero Este Videojuego Le ha Dolido A Mucha Gente Porque Se ve Impresionante También Lo Estaban Comparando Con Horizon 2 Diciendo Como Que Se ve Mejor Bueno Horizon Se ve Bien Espectacular Pero No Hay Punto De Comparación Este Tira Para Fotorealista Horizon Es Muy Colorido Se ve Muy Bien Pero Es Que Ya Lo Dije Es Que Parece Real El Entorno Todo No Compare Cada Videojuego Es Diferente Acepte Que Este Videojuego Se La Ha Sacado Que Microsoft Con Este Videojuego Ha Sorprendido Y Que Se Empieza A Sentir La Next Gen Cuando Vemos Este Hellblade 2 Que Creo Que Viene Para El 2023 Veremos Si Viene Para El 2023 Pero Lo Que Se Ha Visto Realmente Es Impresionante Pero Tiene A Mucha Gente Con Dolor De Cabeza A Mucha Gente Delirando A Mucha Gente No Sabe Como Tirarle A Este Videojuego Tirarle M Pero La Verdad Que Se Le Ha Sacado Ninja Theory Y Eso Que También Project Mara Va A Sacar Muchos Ojos Porque También Tira Para El Fotorealismo Pero Lo Hellblade 2 Es Impresionante Pues Bien Hemos Terminado Con Estas Novedades Sobre El Mundo De Los Videojuegos Quiero Que Me Escriba En Los Comentarios Que Usted Piensa De Este Tema Y Todos Los Temas Que Hemos Abordado Si Te Gusta Mi Canal Si Te Gusta Mi Contenido Te Invito A Que Te Suscribas Yo Soy El Locongamer Digo Hasta Luego Me Quite Aquí A Lockear Por Ahí Hasta La Próxima Locones Bye